Será a más tardar durante la primera semana de septiembre, cuando el Partido Movimiento Regeneración Nacional determina el perfil que ocupe la coordinación de la bancada de esta fuerza política en el Congreso de Michoacán. Refirió el dirigente del Partido Guinda, Juan Pablo Celisilva, quien reconoció que también se mantiene en pendientes la coordinación de alcaldes, alcaldesas, síndicos, síndicas, regidoras y regidores. Morena tiene una línea, tenemos una línea, no es de que vengamos, ay, ¿qué vamos a hacer? No, hay una línea, hay una serie de principios, a ver, me dejan responder, pues. Hay una línea, hay un tiempo que marca nuestro movimiento, la coordinación se determina, tenemos el tiempo, estamos abordando, insisto, ya había respondido otros temas, otros, faltan, por ejemplo, la coordinación también de alcaldes o alcaldesa, la coordinación de síndicos, estamos en esa labor, compañeras, y no estamos en contratiempo, estamos en tiempo, estamos en tiempo y se está dialogando, se va a seguir dialogando con los compañeros y se va a determinar una cuestión, pero ya tenemos la ruta hacia dónde vamos. Reiteró que este instituto político cuenta con una línea que debe de seguir, por lo cual aún están en tiempo para determinar a los coordinadores que no fueron designados. También descartó la posibilidad de tener algún interés en la coordinación de la bancada a título propio. En la coordinación de la bancada estamos en diálogo, hay diálogo, estamos, todavía tenemos el tiempo suficiente, estamos con una agenda nacional, estatal y, por supuesto, se va a resolver, se va a resolver este asunto. También está en puerta la coordinación de alcaldes, la coordinación de síndicos, la coordinación de regidores, ahorita se están capacitando, no hemos parado, vaya, también mis compañeras, compañeros, han estado muy pendientes, ahorita están cursos para autoridades electas, para los regidores, hoy toca, ¿no?, regidores y regidoras, ahorita están, el día de ayer fue para alcaldes, alcaldesas, síndicos, y bueno, estamos preparando todos, todo en paquete, vaya. ¿Para cuándo más o menos? Pues yo calculo que el principio de septiembre a finales de este, ya estamos. De manera reciente, el diputado Juan Carlos Barragan Vélez señaló que no se convoca por parte de la dirigencia a los 16 diputados electos por la ciudadanía, así como los de representación proporcional para abordar su próxima agenda legislativa, o en su caso, la coordinación del grupo parlamentario. Con imágenes de José Alberto López, informó para Noti13, Laura Ábalos.